Oh, oye, tú no puedes venir a este país dominicano Si tú dices lo que le llaman los tres fondazos Salami, queso, huevo Mira que más gozito, mira Esto es una cosa increíble Me encanta en este país nada más por esto Esta comida es increíble De aquí me voy yo gorda a este país Esas son tienen mis primas Carajo, primo Luis no vota la mujer Primo Luis no vota la mujer No se hace me puede votar la mujer el primo Esto es lo que se llama una cena Mira para ahí No me voy, me va que el otro día más Oh, oye, tú no puedes venir a este país dominicano Si tú dices lo que le llaman los tres fondazos Salami, queso, huevo Mira que más gozito, mira Esto es una cosa increíble Me encanta en este país nada más por esto Esta comida es increíble De aquí me voy yo gorda a este país Esas son tienen mis primas Carajo, primo Luis no vota la mujer Primo Luis no vota la mujer No se hace me puede votar la mujer el primo Esto es lo que se llama una cena Mira para ahí No me voy, me va que el otro día más Oye, tú no puedes venir a este país dominicano Oye, tú no puedes venir a este país dominicano Si tú dices lo que le llaman los tres fondazos Salami, salami, queso, huevo Mira que más gozito, mira Esto es una cosa increíble Me encanta en este país nada más por esto Esta comida es increíble De aquí me voy yo gorda a este país Esas son tienen mis primas Carajo, primo Luis no vota la mujer Primo Luis no vota la mujer No se hace me puede votar la mujer el primo Esto es lo que se llama una cena Mira para ahí No me voy, me va que el otro día más Oye, tú no puedes venir a este país dominicano Si tú dices lo que le llaman los tres fondazos Salami, queso, huevo Mira que más gozito, mira Esto es una cosa increíble Me encanta en este país nada más por esto Esta comida es increíble De aquí me voy yo gorda a este país Esas son tienen mis primas Carajo, primo Luis no vota la mujer Primo Luis no vota la mujer No se hace me puede votar la mujer el primo Esto es lo que se llama una cena Mira para ahí No me voy, me va que el otro día más Oye, esa cosa es cumpleaños